La Secretaría de Seguridad Pública reconoció ante familiares, amigos y compañeros de trabajo al Policía A. Luis Felipe Treto Martínez, quien falleció este lunes 14 de junio en un accidente vial en esta ciudad capital. Treto Martínez ingresó a la Policía Estatal de Tamaulipas el 1 de enero del presente año. Durante los cinco meses de servicio en la corporación, el elemento Luis Felipe desempeñó con honor, lealtad y sacrificio su trabajo como policía estatal acreditable. Tras externar el pésame, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública hicieron entrega de la fotografía y de la bandera a la familia. Pese a su corto tiempo en las filas de la Policía Estatal, tuvo participación activa en el proceso de profesionalización en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, al formar parte del curso de formación inicial para policía preventivo y en el taller de actualización del programa de proximidad y prevención social del delito. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Canal 10.1, encontraste la noticia.